¿Ella? ¿A ver? Ahí, estamos, porque mi mamá le va a donar un riñón a mi hermana, gemela. ¿Cómo? Tengo una hermana gemela. Le va a donar un riñón. ¿Tu hermana gemela quién es? ¿La que llamó, no? La del audio, sí. ¿La del audio? Sí. Ah, y está con un problema renal. Sí. Le va a donar un riñón mi mamá a ella. Y nada, es un momento feliz porque le estaban por dar la fecha ahora. Dentro de poquito ya... Se viene una operación, un trasplante de riñón y tu mamá le dona el riñón a tu hermana. A mi hermana, exactamente. Qué bárbaro esa historia. Vos sabés lo que... Pero es algo bueno, algo divertido, algo contento. Qué maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Lo que debe ser para tu mamá donarle el riñón a tu hermana y vos también estar en todo eso, ¿no? Ay, sí. Muy bien. En esa situación. Y tu hermana es la del audio. Sí, mi hermana es la del audio, sí. Y tu hermana te quiere conseguir novio a vos. O sea, son las familias que se... ¿Ella está de novia? Sí, ella siempre. Siempre estuvo de novia. Y quiere que vos estés de novia. Y está con su tema del riñón y estaba... Sí. Está más preocupada porque yo tenga novia que por ella. ¿Por el tema? Qué maravilla. ¿Cómo se llama tu hermana? Ludmila. Gemela. Gemela, sí. Ay, hermana gemela. Además, qué historia. Novia.